Usted sigue, pues, compartiendo la sal con nuestro amigo Evocio, que hoy fue su cumpleaños, hoy fue su cumpleaños del grupo de evolución, que le celebra nuestro amigo Evocio. ¿Qué opinan de que todos los ciudadanos de toda la presencia política? ¿Qué opinan de que todos los ciudadanos de toda la presencia política? Siempre es posible la unidad. Y estas muestras, aunque estemos muy lejos de la candidatura, a mucha distancia de tomar decisiones, reflejan que el camino del partido va cambiando por buen camino. ¿Cuál es el trabajo que has venido realizando tú a favor del país? Bueno, estamos ahorita metidos en la realización del partido a través de este ciudadano. Y esperamos que en los próximos días tenga una decisión propuesta para cambiar a los movimientos. Se van a presentar en las ciencias de los ciudadanos. Llevan cinco años esa decisión. Se la llevaremos a cometer y el tiempo. Y esperemos que nos lleven a ciencias. Se se inician bastante. Se le hagan un buen trabajo. ¿Se llaman de reafilación del partido? ¿Cuántos de él le dicen que pueden? ¿A qué número de apuestas que le hacen? Tiene que ver con la cantidad de monos. Hoy tenemos dos. El presidente del partido tiene una expectativa de conseguir mucho más que eso para tener una aplicación a dos. Tenemos solamente dos módulos. El número de apuestas será pequeño. Pero esperamos que tengamos que estar menos diez módulos. Y si esos diez módulos ya no dirán cuántos podemos apuestas. Pero claro, tengo cuidado porque la gente está harta de que creen apuestas. Entonces, ese no es un problema real para el periodismo. El periodismo de renta no se asemeja ni tan distinto. Es sólido, es fuerte. Yo creo que solamente seguirá a representar la potencia del partido. Oye, ¿cuándo se va a ver ahí los años para acercarse a la comunidad y seguir apoyando nuestras causas sociales de la tierra? Nosotros seguimos recorriendo. Nosotros estamos parados, nos seguimos activos. Sin embargo, también queremos hacer las niñas. Estamos acompañando las propias leyes, las propias normas. Por eso creo que ahorita es el tiempo de organización externa. Vamos a seguirme haciendo lugar a la gente que es yo. Y me da mucho gusto que la totalidad de Chacés me haya venido a cuarto. Porque saben que el perro de sus partidos, porque en esta nación no sería el gobernador del partido de nada. Y en un buen momento yo quiero concluir a la extremencia diciendo que es ese patrón de mayor fortaleza del partido de su historia. La mejor relación con su gobernador y la mejor situación política a nivel estatal en la historia del partido. Entonces a la diligencia no nos queda más que organizarnos de manera correcta para que sigamos caminando por un buen momento. ¿Aquí va a estar algo para el 2015? Vamos a esperarlo. A lo mejor hasta el fin. Oiga, se habla de que Ángel Aguirre lo va a invitar a su administración para colaborar. Lo estamos esperando. ¿En la Secretaría de la Juventud? Yo no sé si eso sea así. Yo no estoy en la ruta del partido. Estoy muy contento. No estoy pensando en otra mira. Ni siquiera está dentro de mis panoramas. Sin embargo, yo le agradezco al gobernador todo lo que pueda hacer. Sin embargo, no hay ni pláticas, no hay ni metas. Estamos lejos de eso. Además, estamos queridos de dejar nosotros. ¿Cuál es el presidente? Iglesia Augusto González Herrera. Presidencia del Ministerio de la Juventud Herrera. Gracias, gente.